Hola mi gente, bienvenidos a otro canal de mi canal y el día de hoy señores estamos visitando la hermana ciudad de la vega, vamos a conocerla En este momento mi gente me encuentro en el parque Blas Pesotti que fue inaugurado en enero de este año 2019 y la verdad el parque está muy bonito, 5 puntos para la vega Aquí pueden ver una de las obras que hay en el parque y esta obra son tres sillas de guano en una base de hierro y el artista dice que fue inspirada en viendo el mundo en tres en las tres formas de ver el mundo es como yo quiero ser, como yo soy en realidad y como los demás me ven vamos a ver si es mi gente yo y por último en este lado del parque hay como una especie de mosquitero será o algo así eso es arte señores, eso es arte pues si aquí hay una especie de arte moderno, vamos a ver lo que tiene por debajo a cada una tiene me imagino que una pesadilla de la tiza cuando y si son una especie como de mosquiter vamos a seguir ahora el pequeño recorrido y seguir conociendo parte de la vega, vamos allá mi gente y aquí estamos en el parque duarte donde está la catedral de la vega, la inmaculada concepción de la vega y vamos a seguir conociendo esta hermosa ciudad aquí esta la catedral que les había mencionado que fue inaugurado por el presidente en ese entonces yo soy Joaquín Balaguer en el año 1992 la competencia señores, la competencia así yo mandé canal de youtube en varios meses con ayudante mi gente una pregunta me gustaría saber por qué esta estructura tiene ese tipo de cadenas y tiene muchas y si ustedes se fijan de cada cosa de esas sale una pequeña cadena igual que allá si alguien sabe para qué son esas cadenas me dejan saber por favor luego de conocer el parque duarte y la catedral de la vega vamos a ir ahora a conocer el santo ser y 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 esas bolas que ven son en representación de un rosario y 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